Buenas tardes, un saludo para Jesús Pereira, felicitaciones por el trabajo que está haciendo, un saludo a todos los seguidores de tu página, a todos los amigos, sean ciclistas o no. Aquí estamos en una representación del equipo clásico Máster del Caribe, que participamos en la Copa 8 de Marzo, siempre peleando, siempre metido en la pelea. Hoy estuvimos tres atletas, los tuvimos en fútbol hoy el día entero, pero lamentablemente nos agarraron ahí, faltando 8 kilómetros, aunque siempre metimos a Vicentico Zanabria en la clasificación general, a Eudani, también a Ariel, el equipo ha hecho muy buen papel. Un saludo para todos, que tengan buenas tardes y que vive el ciclismo.